Me hacen daño tus ojos tus labios que saben mentir y a mi sombra pregunto si tus labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir aunque viva prisionero en mi soledad mi alma te dirá te quiero nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana flores negras que el destino nos aparta sin piedad pero el día llegará en que seas para mi no más no más flores negras que el destino que el destino nos aparta sin piedad sin piedad pero el día llegará en que seas para mi no más 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 no más